¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me viste. Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el pinado de maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La app DIMO de Cabal Paraguay posibilita una mejor conexión en el sector cooperativo, donde a través de la tecnología se podrán hacer todo tipo de transacciones. No solamente de una cuenta a otra, sino que realmente el interrelacionamiento, la interconexión del sector cooperativo, que nos pueda dar a plenitud el trabajo de lo que es el aspecto financiero y también con el sistema financiero bancario, el día de mañana que podamos hacer una transferencia, hacer un uso de fondos de una institución a otra institución a través de este medio que va a aplicar como si fuera una cámara compensadora, en el cual Cabal, dentro de sus roles, va a gerenciar, administrar y, como lo decimos, es un sueño, es un trabajo de años y creemos muy importante para todo el sector cooperativo. El SPS Laboratorio de COOME CIPAR celebró ocho años de funcionamiento a la vanguardia en infraestructura, equipamiento y tecnología en la atención de los pacientes. Bueno, el laboratorio de SPS inició allá por el año 2012, hoy estamos cumpliendo ocho años de la apertura. Inició con un objetivo principal de llegar a nuestros beneficiarios, desde la medicina prepaga, que fue el principal impulsor de crear este laboratorio para que los beneficiarios de la medicina prepaga tengan su propio laboratorio donde acudir y hacerse sus análisis, sus análisis clínicos confiados en la calidad de los resultados. Esa fue la principal finalidad de la creación del laboratorio SPS. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. El nuevo estudio de mamografía del servicio médico Sanacop de la cooperativa Ipacaraí cuenta con un arancel preferencial para los asociados, pero disponible para toda la comunidad. Sí, en cuanto al costo, por supuesto que las socias van a tener preferencia siempre. El costo para las socias sería de $175,000. Es importante mencionar que el estudio ya se va a entregar con el informe de un especialista. Para los no socios, los pacientes que sean no socios van a abonar $220,000 por dicho estudio. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Este 2020 tan desafiante nos encuentra más fuertes y juntos que nunca. En Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, me premian con dinero en efectivo y un Volkswagen Gold 0km. Con la promoción socio fiel, por pagar primero mis créditos y tarjetas en Mi Cooperativa, ya generó cupones. Además, todos tus pagos desde enero de 2020 generan cupones extra. Infórmate más en las redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, siempre juntos. Emprendedurismo y resiliencia para mujeres de la Fundación Paraguaya y USAID tiene como objetivo fortalecer la situación económica y social de las emprendedoras, de comunidades vulnerables. Fue un año muy difícil para todo el sector económico en el Paraguay, pero las que más han sufrido han sido las amas de casa, que también son microempresarias, aquellas que han sido educadoras de sus hijos, han sido cocinera, manteniendo el hogar, pero igual también teniendo que generar dinero. Entonces, un montón de mujeres a lo largo y ancho del Paraguay que están haciendo comida, están haciendo artesanía, están haciendo productos de limpieza, están vendiendo casa por casa. Y nosotros les apoyamos a ellos con capacitación, con servicios de salud y también con servicios de crédito para que puedan tener, comprar la mercadería para vender y salir adelante. Fashion Maggi ofrece prendas de estación para todos los gustos con costos preferenciales y una interesante opción de alquiler de prendas. Y tenemos el alquiler de vestido de, tenemos vestido de novia, vestido de esquince, vestido de noche, de gala y tenemos vestido corto, vestido largo. A partir de 150, 250, va subiendo los precios, depende de los accesorios que lleve los vestidos. Tenemos trajes para hombres, para niños y para hombres. Así, talle grande, talle especial, todos los talles. Tenemos a partir de 100.000 el alquiler y si en su garantía sería 200.000 la entrega y 100.000 el alquiler. Y también hacemos sobre medidas los vestidos, los trajes. Y tenemos ropa casual para damas y caballeros. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá. Y en un descuido, olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta. Te mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui. Y te reís, porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. ¿O no? Banal Seguros. Sentí la confianza. Se realizó la presentación de la novena rifa anual Sonidos de la Tierra, que convoca a la ciudadanía a contribuir con escuelas comunitarias de música. Una rifa que, como bien decimos siempre, es mucho más que una rifa, porque a través de ella vamos desarrollando numerosas actividades de capacitación, de formación, de fortalecimiento de las organizaciones que conforman la red Sonidos de la Tierra en más de 70 comunidades del país, de los 17 departamentos. Y la rifa es el medio, es el camino para que estas comunidades y sus comisiones de apoyo se fortalezcan en sus recursos de organización y de dirección y de gestión, y al mismo tiempo recauden fondos para mejorar sus espacios. Valeria Manzoni, Niles Makeup Beauty, brinda una atención integral a las mujeres en el cuidado de la belleza de la piel, uñas y maquillaje. Nosotros estamos acá hace tres meses, tenemos las puertas habilitadas y tenemos los servicios de color, peinado, aplicación de uñas, uñas esculpidas, uñas acrílicas, servicio de masaje, relajación, pulido corporal, todo lo que sea estético para la mujer. Ahora por el mes de la primavera tenemos alisado marroquí por 200.000 guaraníes, tenemos promoción de uñas esculpidas a 100.000 y dos por uno en baño de brillo, más hidratación para las chicas. Baño de brillo es un baño con vitaminas que aporta al cabello suavidad, brillo y más movilidad. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por el auspicio a Cabal Paraguay, Cooperativa Universitaria y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes, muchas gracias y buen fin de semana.